La tasa de desempleo en la Eurozona se mantuvo en el mínimo histórico del 6,3% en septiembre, sin variación respecto a agosto, según informó este jueves Ebrostat. A nivel de la Unión Europea, la tasa general también se mantuvo estable, quedando en un 5,9%. Comparado con septiembre del año pasado, el desempleo en la Eurozona disminuyó tres décimas y la Unión Europea dos décimas. Aún así, en términos absolutos, 13 millones de personas están sin empleo en la Unión Europea en septiembre, de los cuales 10,9 millones están en la Eurozona. España, por su parte, encabezó la lista de países con más desempleo de la Unión, alcanzando el 11,2%, seguida de Grecia, Suecia y Finlandia. Por el contrario, los países con menor tasa de desempleo fueron Chequia, Polonia y Malta, con cifras que rondan el 3%. La situación entre los jóvenes sigue siendo alarmante. En la Eurozona, el desempleo juvenil alcanzó el 14,4%, mientras que la Unión Europea alcanzó el 14,8%, similar al año anterior. En este rubro, España nuevamente lideró la lista con un 26,5% de desempleo juvenil, aunque esta cifra ha bajado con respecto a 2023. Por otro lado, el desempleo entre hombres y mujeres en la Unión Europea sigue mostrando una ligera diferencia, con tasas de 6,1% y 5,8% respectivamente. En España, la tasa de paro entre hombres fue de 10,2%, estable respecto al mes anterior, mientras que la de mujeres descendió al 12,4%. De esta forma, septiembre cierra con una tendencia general de estabilidad en la tasa de desempleo en Europa, aunque las brechas entre países y sectores aún persisten.